Billy Joel Piano man Los colores son más vivos que los tuyos Loco, vas a decir eso Mira Se pique, parece que estás por afuera La otra es mira azul Mira Que chulo Hoy tu Finimierta No hay tu Finimierta La verdad Por la mierda A la pata de Inglaterra No hay tuajudas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!